El que hemos elegido para hoy es este, vamos a estar todos cómodamente sentados, ustedes ahí y nosotros aquí. Néstor y yo conversaremos durante una media hora y después, si quieren ustedes hacer alguna pregunta, pues aquí está el artista dispuesto. Es un placer estar con Néstor, somos amigos de Antiguo, pero no por ello puedo saltar y decir que estamos ante uno de los más grandes artistas que tenemos desde la Guerra Civil, sin ningún género de dudas además. No voy a resumir su larga biografía porque es él hoy el protagonista y es a él a quien hemos de escuchar. Solo unas pequeñas, unos años para darnos cuenta de cómo ha sido su vida. Bermeo, 1924, fecha de nacimiento y lugar en Vizcaya, para quien no lo sepa. A causa de la guerra, un exilio a Francia, de allí huida larga a Argentina, en un barco que se llamaba el Alsina, pasando por África. La Habana, si no me equivoco, y finalmente Argentina. Allá trabajó en dibujo publicitario. Si conocen ustedes el pajarito de Nestlé, pues aquí el señor lo debió pintar miles de veces. En 1952 regresó y una cosa que a mí siempre me ha impresionado, tuvo que cumplir el servicio militar. Algo debería decir su querida esposa sobre esta cuestión. Después se puso a vivir en Irún Ondarribi, donde hizo una gran familia. También participó en el equipo 57, con Ibarrola, Oteiza, Juan Cuenca. Y en el 66 participó en uno de esos grupos artísticos que cambiaron la realidad cultural de nuestro país. El grupo Gaur, junto a, bueno, ya lo sabrán, pero a los más grandes artistas vascos que ha habido a finales del siglo pasado. En los 60 participó en la construcción del santuario de la Basílica de Aranzazú. Tuvo problemas que ya saldrán luego a colación. Pero en los 80 pudo acabar la cripta que le fue impedida anteriormente. Es un hombre pluridisciplinar, ha trabajado el dibujo, la pintura, la escultura, el cine, que no habrá trabajado. Acuérdense de Amalur, de 1968, una película también clave en nuestra reconstrucción cultural. También dedicada a su familia, como he dicho, y a la política. Fue consejero artístico en el primer gobierno de Ngaraycochea. Posteriormente militante de Euskó Alcarta Asuna. Pero yo creo que militante en general, de las buenas causas, diría yo. Porque lo hemos visto allá donde los derechos humanos reclamaban algo. Siempre lo hemos visto en primera fila. Siempre ha dado la cara. Y como digo, es imposible resumir su vida. Me tendría que alargar muchísimo. Y aquí la cuestión es que lo mejor es que nos dejemos de cuentos y vayamos al grano. Bueno, Néstor, muchas gracias. Me ha dado permiso para tutearle. Así que vamos a hablar de tú. Somos amigos. Sí. Tiene usted 88 años. ¿88 años? Sí. ¿Y hay aquí alguien de 88 años? Pero siempre soy el que más edad tengo. Bueno, no todo. Pero esto me estoy cansando, ¿eh? Ya. Joder, 88 años. Dale, sigue. Sí, pero sabemos que no es capaz de estarse usted quieto. Cuando en las reuniones familiares, en las comidas de amigos, de repente usted desaparece, cuando preguntamos, ¿dónde está Néstor? ¿Dónde está Néstor? Néstor siempre se ha escapado a hacer algo. Se mete en su taller, aun siendo un hombre social, tú desapareces. Y esa pulsión de crear, aun, ¿es tan poderosa como lo ha sido siempre o no? La pulsión de crear, que veis que no tengo ninguna memoria, espera un poco. Así. Yo digo, está claramente en mí disociada. Porque lo creativo y lo corporal, vamos a decir, no tiene nada que ver. Es decir, que yo creo que no he perdido el paso en cuanto a lo... a la creación, a lo creativo, pero físicamente no soy ni mucho menos el que era antes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, yo no podría pintar la cripta de Lanza Azú. Me muero. Cripta que pintó en unos garajes de Irún, subido a grandes escaleras, etc. Me has acusado de que me levanto de la mesa y me voy al estudio a trabajar. Pues resulta que la mayoría de las veces mi mujer y yo comemos solos. Así que, oye, no lo dejo allá sola. ¿Cuándo hago eso? Los sábados y los domingos, cuando viene mi hija con su familia y todos, que ahí, pues, hay una sonoridad tremenda y un movimiento. Entonces, para escapar un poco a la soledad, ¡ay, sí! Oteiza decía que el que no estaba obsesionado estaba perdido. Y a mí me interesa mucho, digo, aquí creer que tenía razón. Luego hay una pregunta tópica que siempre se hace, lo de si el artista nace, si el artista se hace. En tu caso sabemos que son las dos cosas, que naciste y que te hiciste. Porque ya desde niño dibujabas, regalabas dibujos. Sí, sí, el caso mío está claro. Bueno o malo, pero yo no soy artista. Es verdad, dibujaba continuamente, hacía cómics para mis hermanos y mis amigos, bueno, la cuadriguita. Y, por lo tanto, pues, no tengo ninguna... No me estoy a colores aquí. Ah, bueno, sí. Entonces, esa afición al dibujo, yo suelo decir que estaba respaldada por mi odio a las matemáticas. ¿Y eso? Porque yo hay gente que he conocido, que sabe dibujar muy bien. Es que no tiene ni ver las matemáticas. Y gentes matemáticos que hacen así como los niños, ¿no? Así que algo pasa ahí. No sé en dónde, pero algo pasa. ¿Y cuándo te diste cuenta que eso, esa tendencia al dibujo, a crear, iba a ser tu vida? ¿Cuándo tomaste esa determinación de dedicarte a ello, de decir, bueno, soy artista y así voy a vivir? No, no, no será así. Cuanto más creces, más sabes. Y hay un momento que tienes capacidad para darte cuenta que ese es tu camino. Pero eso no es una cosa pre-sabida, sino que te das cuenta. O sea, que toda tu ilusión, todo tu horizonte, es eso, es el dibujo. Primero es copiar la realidad. Después vas interpretándola. Después, cuando más sabes, te separas más de esa copia. Hay un momento en que no necesitas del modelo natural. No necesitas. O sea, ya la invención es tu principal problema. Y ahí ya te acercas ya al arte abstracto. que es precisamente, como decía su inventor, Kandinsky, pues, pintar o dibujar sin contar con la realidad exterior, preexistente. Entonces, el arte abstracto, que es el que yo hago ahora, a la vejez viruela, pues... Te hemos visto hacer paisajes y cuadros figurativos magníficos también. No, pero el arte abstracto es una apuesta contigo mismo. Cuando tú te enfrentas con una cartulina blanca grande y empiezas allá a crear un mundo propio, pues, por una parte, hay una gran alegría, porque tú eres capaz de crear ese mundo, ¿no? Pero, ¿cuál es el precio de eso? Que la gente, pues, oye, no está acostumbrada, no lo entiende. De eso te quería preguntar. Y no vendes. Y no vendes. De eso te quería preguntar también, ¿no? Porque estás contando un poco el acto creativo como parte de ti, como si fuera algo animal, algo necesario, algo inevitable. Pero, ¿cuándo eso trasciende? ¿Cuándo eso adquiere una función o crees que puede tenerla? ¿Cuándo...? Yo creo que hay una fecha, una fecha clave. Es cuando te compran la primera cosa. O sea, tú te das cuenta que tiene un valor y que ya eres profesional. En mi caso, el primero que me compró algo fue Picabea, que fue el fundador del diario Vasco. ¿Quién te compró? ¿Te acuerdas? Una romería. Muy bonita, por cierto. Picabea vivía en Francia y allí murió. ¿Cuántos años tenías? Tenía. ¿Tú cuántos años tenías cuando te compró Picabea? Más o menos. 15 años, creo. O sea, de niño ya. ¿Eh? De niño ya. ¿Cómo? De niño. Eras un niño todavía. ¿Un niño? ¿Con 15? No, no. No, porque la guerra te espabilla mucho. Cuando yo salí con 12 años de vermeo y me encontré en San Juan de Luz y refugiado con toda aquella marea de personas que venían de los sitios donde las tropas de Franco iban ocupando, el dolor, los llantos en la calle, todo eso te forma mucho. Te forma dentro de una tristeza, ¿no? Pero yo a los 15 años ya era una personita. Un niño espabilado, digamos. ¿Y esa compra de Picabea te hizo ver que podías tirar por ahí, quizá? ¿Esa compra de Picabea fue determinante para decidir tu camino? Bueno, fue una... Sí. Fue determinante porque nunca había vendido nada. Pero tampoco te dedicabas a vender. Y me pareció una cosa formidable, ¿eh? Que de gran Picabea. Pues, porque era un hombre muy interesante. Pues me compraron una obra. ¿Has manejado todas las técnicas posibles, creo yo? No, no sé qué pasa. Yo quería ser arquitecto. ¿Sin matemáticas? Te lo he dicho que ellos tampoco saben, ¿eh? Todos se encargan, o casi todos, oficinas de ingenieros que les calculan y les cobran. Así que no hay que tener tan... Como te oigan, verás. Yo quería ser arquitecto. Yo creo que la guerra civil española y la guerra europea o mundial eran unas barreras infrancleables, ¿no? Y en todo siempre he guardado un cariño especial. Siempre me he acercado mucho a la arquitectura. Tanto que hice aquí en exposición en el Museo de San Telmo de... se llamaban de... Tú me dices que tengo un orden, ya me ha saltado todo el coño. No te preocupes. Espera un poco. Que tengo aquí... Que eran proyectos arquitectónicos o que podían ser casas. Todas tenían tachaduras también. No tenía el tiempo de pasar limpio. ¿Qué exposición era? ¿Edificios y así? ¿Eh? ¿Esculturas que podían ser edificios? Algo por el estilo. Sí, sí. Volumetrías arquitectónicas. Yo lo que resolvía era el gesto exterior de un edificio. ¿Sin meterte a...? ¿Meterme adentro? No, porque eso era para los proyectos. Además, sabía que esas cosas no se iban a hacer nunca. Pero el cariño mío o la... Lo que la arquitectura todavía significa para mí pues me hacía hacer esas cosas como digo que... sabiendo que nunca se iban a hacer. Por cierto, que los abitectos no lo recibieron muy bien la exposición mía. La tía que me metía en el terreno de ellos. Coño, ellos no pintan de vez en cuando o qué? Que no pinten. Que no dibujen. Yo me entiendo como los ingenieros, fíjate. Son pura matemática. Néstor, cine, pintura, colás, diseño, ¿qué no has hecho? Sobre todo si te conoce como escultor. Pero ya ha salido varias veces el dibujo. El dibujo está siempre... El dibujo está siempre en la base de todo. Siempre arrancas por el dibujo. También también en escultura. Yo primero dibujo las esculturas. Y después las transformo, claro, en volúmenes porque la escultura es tridimensional y el dibujo es bidimensional. Pero el dibujo, sí, es una... Es muy agradecido porque el resultado es inmediato. Puedes borrar, puedes corregir. O sea, puedes determinar la obra. ¿Es la disciplina que más placer te ha dado? Sí. La disciplina es la más fácil. Coges un lápiz y una goma. Y bueno, pues yo tengo cantidad de dibujos. Pero ahora también, por ejemplo, a la hora... Sabemos que ahora mismo, hoy, seguro que has estado creando y que mañana vas a crear, te pones primero a dibujar para arrancar lo que sea, para... Quizá el collage se librará de eso, los collage... Los collage es distinto. Los collage son ya cartulinas de colores que corto y pego. No son dibujadas. Eso también me gusta porque hay una inmediatez en la realización. tú cortas, quitas, no sé qué, pegas, bien o mal, ahí está, ¿no? Y eso a veces se agradece porque a veces hay técnicas muy lentas. Sí, que sí, fundiciones, que sí, hay que esperar. Me gusta mucho el cine también porque el cine tiene esa esa cualidad de de la potencia expresiva, ¿no? Ahí está todo, ahí, la luz, la sombra, la voz humana, la música, todos los métodos nuevos, además. Y además se dan en lugares oscuros donde cada película es para cada para cada individuo, porque por eso la gente llora y se... El cine es un arma tremenda, es preciosa. Más de una vez yo no soy un hombre de cine, porque el hombre de cine es uno que vive para el cine. Yo, si se llama Lur y Zetar, igual... Pelotar y... Pelotar y... Luego los documentales aquellos sobre arte mexicano, ¿qué era? México, sí, Perú también. Perú también, sí. De todos modos, Néstor, más de una vez hemos oído cómo fue el salto de lo plano del dibujo a la escultura, ¿eh? ¿Cómo cómo diste ese salto? ¿Te acuerdas? Ya te voy a dar aquí los saltos, espera. Está saltando él, ¿eh? No. Funcionas del arte, ya que he puesto lo que... Ah, no, funciona del arte, sí. Pero eso que me has dicho del salto... Salto de lo plano, de la pintura... Sí, 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 sí. No es que hay una frase que no es mía, es de una crítica asturiana que es que dice exactamente lo que es hoy. Aquí está. Una crítica de arte explicó en una frase corta pero muy aclaratoria. El plano pasivo, con una plancha de acero inoxidable, el plano pasivo se convierte en ámbito espacial. ¿A ti te pasó eso con un cuadro marrón que tenías así como con unos rectángulos que de repente empiezan a salir o cómo fue, ¿no? O he soñado yo. No, es una cosa que yo venía haciendo hace tiempo. En las telas funerarias en algunas de hierro, en la piedra no porque ya tiene su grosor, en el hierro pues este... para que no aparecieran bidimensionales, claro, que era excluir la tridimensión, además que es lo típico de la escultura, pues lo que hacía es en los bordes daba unos tajos y eso se removía. Y esos tajos lo que hacían es como si estallara el plano y entonces ya aparecía la tercera dimensión. El volumen. O sea, que en ese momento pueda aparecer la tercera dimensión. Ese es el salto ese que tú dices. A mí me contaste de otra manera. Un estudio superior de ingenier de aquí, que es de lupus, creo, ¿qué es hacer? Hay una estela mía de acción oxiable muy bien hecha por un taller de aquí e hice eso, convertí la... el corte redondo que era el plano, corté los bordes y tac, 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 tac. Otra cosa. Hoy todo el mundo habla de... Todo el mundo habla de arquitectura, de diseño, pero yo al primero que le oí hablar de la importancia del diseño fue a ti. Hace... Tú trabajaste además en cosas de diseño. Siempre le has dado gran importancia. Por eso tengo 88 años, oye, una ventaja tengo que tener. La importancia del diseño. Yo digo aquí, también hay que escutar. Hoy todo es diseño. Es decir, que los objetos se tratan con una atención estética competitiva en la que los resultados demuestran el valor de los buenos diseños. Cuando vine a vivir a Guipúzcoa no había una sola tienda de mueble moderno. No había aquí nada. ¿Qué otra cantidad de muebles? Era por el año y no apuesto porque no me acuerdo. Cuando viniste era, pues, el 60 sería, ¿no? ¿Por el 60? Sí. Antes. Si viniste a la mil y el 52... No me lo recuerdes. No me lo recuerdes. Es como aquel gitano que va a Nueva York con toda su banda de bailarines. Eso es verdad, ¿eh? Y entonces le preguntan ¿y es pequeño el diseño? Yo no lo creía. El diseño, Néstor. El diseño. Yo venía de Buenos Aires. Enorme ciudad donde, claro, las corrientes modernas aparecen en esas ciudades, ¿no? Y entonces me busqué dos socios capitalistas. Yo era el socio industrial que es el que no... el que no tiene nada. Y entonces abrí una tienda aquí. Espiral se llama, ¿no? Ahí sigue, ¿no? Y empezamos a traer muebles franceses. Yo diseñaba muebles y ahora fíjate la cantidad de... Pero es curioso. No había una tienda de mueble aquí hace, ¿qué? 30 años. ¿Estáis hablando? ¿Cuánto? Sí. Un montón. Luego, le has dado mucha importancia al diseño, ¿no? Y después también me dedicaba a decorar hoteles. de la... 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 O sea, que no has sido... Tú no has mantenido así una postura purista. No, no, no. Yo artista, yo en mi estudio y punto, ¿no? Tú, de alguna manera, te echaste al barro. Yo soy yo muy ambicioso, ¿no? Te echaste al barro. Por eso me han llegado quizás por esa... esa facultad de tocar todo y de... Pero no he tocado todo por tocar, por ser así un chis de la raíz. He tocado porque al no poder ser arquitecto pues yo quise ser una persona culta en lo que era el oficio de ser artista, ¿no? Entonces, pues tuve que... Bueno, ya hemos dicho que tuviste una infancia y juventud de posguerra y exilio. Ese viaje en el barco al Sina que... Bueno, oye, yo fui a América en tres barcos. Sí, pero... El Al Sina que es el que partió de... Marsella, ¿no? De Marsella rumbo a Buenos Aires 15 días dos años. Dos años. Dos años, tú. Entonces, en Marsella ya era la... era la Francia libre que llamaban. Pero el muelle del barco el muelle estaba lleno de gente de Gestapo de la Gestapo de envíos de la Embajada de España de Franco en París. Todos con unas listas allá. Este no sube. A este le hicieron bajar al pobre Picabea. Todos ahí llorando. Allí un hombre anciano. Bueno, digo anciano, yo tengo la misma edad. Un hombre anciano. Pero ya te digo con la policía le bajó del barco y... ¡Jos! Fue una cosa... En cambio apareció de repente Alcalá Zamora. Y todos ¡Ah! ¡Tal! Aún así en esas condiciones tú seguías creando. En el barco seguías creando. O sea que... Yo dibujaba mucho los cordeles gordos esos que tienen los barcos. Porque son... Yo me imaginaba... No, no, no tenía medias, pero me imaginaba que esos volúmenes tan lógicos para que la... Para que el... Pues darles unos cortes siempre estaba... Aún los dibujos ya tengo hechos. Unos cortes y convertía en esculturas. Y un día estando dibujando me tocó el hombro de un tío y me dice hombre tú que eres dibujante no, yo dibujo. Y era Luisa de Esnaola coreógrafo un hombre que se llamaba Luisa. ¿Verdad? No es raro. No sé, tú dices también que viste un ovni. Es como si yo me llamo Toribia. Luisa de Esnaola un coreógrafo muy bueno, muy bueno. Y entonces ese me pidió el favor de que le dibujara todas las combinaciones de los bailes vascos. ¡Joder! ¡Un trabajo! Lo he aprendido. Bueno, fíjate tú. Eso en el barco. Yo tenía una agilidad que daba casi dos vueltas al aire. Y entonces todo eso en el barco. Le hice una colección muy valiosa. No sé dónde estará. De las piernas, ¿no? El trachal, no sé qué. Pero todo eso en el barco. En el barco. ¿Y cómo fue la llegada a Argentina? ¿Qué sentiste? ¿Cómo viste? La llegada a Argentina fue todo lo contrario. Un país entonces maravilloso con increíble número de apellidos vascos. Hombre, el presidente de la República era hijo de vascos. Y había allí un señor de San Sebastián que era el doctor Vago que preguntaba ¿Tú qué sabes hacer? ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? Le dije yo dibujar entonces inmediatamente me empleó el Anesle de Choclatines en el Anesle y donde me despacharon cuatro años más tarde. Por no ir a la hora. Porque la de toda la historia de Anesle es que más veces llegaba tarde. Entonces yo decía pero yo no me voy a meter aquí a las cuatro a las ocho de la mañana y empezar ahí. Yo igual tengo una idea a las once menos cuarto. ¡Oh! Los oizos. Hacía falta de humanismo, ¿no? Bueno, ¿y cómo se conjugaba creación con nutrición entonces? Creación con nutrición empieza ya con el con los hijos. ¿Eso cómo? Bueno, pues he tenido suerte que tenían cargos. Mi mujer no era pobre. Argentina, hija de vascos. Hombre, pasaba por muchos altibajos, ¿no? Pero claro, yo tengo ochenta y tantas esculturas en la calle. Estados Unidos, Chile, este... Bueno, toda España y claro, y esas esculturas casi todas las he cobrado. Casi. Y de eso he vivido. No es que yo he vendido unas posiciones y así. Siempre en ayuntamientos, sitios oficiales, ¿eh? Y ahora también he tenido en cargo un ayuntamiento y ahí ha hecho. Me pidieron un... Es un cementerio. Cementerio. Nuevo. Y entonces les hice como tenían dinero casi. Con una chapa de unos centímetros y medio por quince así, plana. Es como un dibujo en el aire, ¿no? O sea, no tiene peso. Y entonces hice abajo unas corrientes así que eran como la vida. Y después hacia arriba todos iban a la muerte. Tuvo mucho besito. ¿Hablamos un poco de Oteiza? Me paro muy poco, ¿eh? ¿Hablamos un poco de Oteiza? Tu relación con Oteiza. Oteiza es un personaje, sí. ¿En qué te hizo bien? ¿Si te perjudicó en algo? Bueno, Oteiza le conocí, le vi por primera vez en mi vida estando en la Urabat con un amigo. Y estamos en una escalera. De repente... Algo que baja. Yo le diría así. ¿Quién es este? Oye, igual que Lenín. Era como verle a Lenín pasar. Yo, coño, todavía vive. Y... Y me decían, va, es un chalao, un tío escultor de Oreo y tal, igual. Y ahí queda la cosa. Pero... Este fue... Es en Buenos Aires, claro. En Olavat. ¿A qué país? No, que eso fue en Buenos Aires, dices. Sí, pero no, y eso fue de vuelta. Bueno, fue a un país ahí a enseñar cerámica. Colombia, sí, Colombia. A Colombia. Sí. Que le contrataron para enseñar cerámica. Y entonces este discutió, como siempre, era un discutidor. Discutió con el ministro de Cultura y le pusieron a la frontera. ¿Tax? En la frontera. ¿Por qué me ponen? Pues la verdad, llamaba de todo, además. Y a la vuelta, sin dinero, pues no, Popayán, Popayán. Estaba, yo creo que a 3.500 kilómetros y de Buenos Aires, sin dinero. Pero lo que hacía es ir a un sitio, iba a un centro cultural, así como este, no tan bonito, y allí, pues por la cena y no sé qué, y la comida y una cama, pues daba una charla, que solamente nadie entendía. Pero él daba su charla honradamente. Y después también descubrió que había una hilera de pequeñas iglesias hechas en madera de capuchinos vascos. Entonces iba saltando de iglesia a iglesia, hasta que se acercó a Buenos Aires. Bueno, y luego tuvisteis una relación aparte de afectiva, porque incluso vivisteis juntos. después me encontré con él en la calle Florida, y dije, coño, este es el que, este es el que, Lenin. Nos sentimos amigos enseguida. Estaba en la cuarta, vamos, en la, que decía, que estaba sin dinero y nada. Un tipo con lo que, con lo que valía él. Pero también él, yo después, más tarde, cuando ya era como un hermano con él, pues, cuando recibía un encargo, le entraba una crisis y no quería hacer encargos. De porro se hacía, ¿no? Pero, un día le llamaron del ayuntamiento de Bilbao para encargarle una escultura de, de este, no es. Es igual, del ayuntamiento de Bilbao. ¿Por qué no nos preguntaba eso? Del ayuntamiento de Bilbao. Indisciplinado. Ayuntamiento de Bilbao para hacer una escultura a Unamuno. Ah. Dijeron, el tamaño que usted quiera, el material que usted quiera y tal. Yo dije, Jorge, vaya encargazo. Y pues me entero que ya no le van a encargar. ¿Por qué? Porque una de las veces que le llamaron los empleados del ayuntamiento, altos empleados del ayuntamiento, entonces Jorge llegó allí y dijo, bueno, vamos a ver, yo he elegido este sitio. Ah, muy bien. Aquellas casas del fondo hay que quitarles un piso. Yo, ¿cómo? Hay que quitarle un piso. Pues si viven mis tres familias a estar de aquí hasta aquí hay que echar todo. Bueno, pero alguna, alguna... Yo creo que eso lo hizo queriendo para decirle, va a irte a la mierda. Es lo que le dijeron, claro. Bueno, y después... Pero, era un tío muy poco armonioso, vamos a decir, ¿no? Tenía momentos de ternura. cuando hablaba de arte era una maravilla o que te enseñaba, pero de repente se cabreaba y hacía unas cosas, insultaba y qué sé yo, ¿no? Pero para mí ha sido el artista más importante de este país. Porque hay una cuestión que la antigua generación a la mía, por ejemplo, fueron todos a París. Vamos a ser un momento estupendo donde París era una... Realmente un lugar de creación fantástica. Todavía cuando ellos fueron a cabo de Mont-Sessant, de Goven estaban las islas, Durrio tenía la colección de Goven. Y volvieron como fueron. Pero todos, ¿eh? Coño, pero no se impregnaron un poco de aquel estallido de... Se inventaba, se había acabado de inventar el cubismo. Pero es todo, todos los sismos de aquella época. Oye, igual que se hubiesen ido a toda una tortilla de San Juan de Luz. Una cosa que yo no me explico. No me explico. Porque éramos los pintores. Habíamos los pintores. ¿Cómo quiénes? Ucelay, esos. Hombre, uno de mis pueblos. Ese, el... Es que no, no me asoma, no me... ¿Ucelay? ¿Dices? ¿Ucelay? 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 Claro. Pero... Ucelay un pintor estupendo. Ese ya aprendió algo. ¿Eh? Ese ya aprendió algo. No, no aprendió. No, no, Porque Borjón empezó a hacer... En Inglaterra vivía. Cogía toda la cursillada de los ingleses, que es profundísima, la cursillada. Y lo del grupo Gaur, Chillida, Amable Arias, Mendiburu, Sistiaga, Rafa Luis Valerdi, José Luis Tumeta... Fue un grupo estacional. Sí, de verdad, y teníais conciencia de lo que estabais haciendo. Sí, sí. ¿Y era Jorge el teórico, o qué? Porque claro, después del franquismo había que hacer una labor de saber quiénes éramos y cuántos éramos. Y eso fue en realidad. Fue este, Oteiza el que aglutinó todo, ¿no? Y eligió bien. Con mi parte es una pedantería decirlo, pero sí, eligió bien. Después ahí, desgraciadamente, los vascos teníamos esa capacidad para dividirnos. Joder, que es la puñeta. Y entonces, Oteiza y Chillida se metieron en discusiones, tú me copias a mí. pues nada, ¿eh? Y entonces nosotros, los demás, tuvimos el fallo de no decirles, oye, meteros en esa habitación y arreglar vuestro asunto. Pero no cargaros el grupo, no lo hicimos. Entonces, se formaron un frente, se formó. Valerdi iba con Chillida, yo iba con Oteiza, y como era el grupo más serio y mejor del Orain, de Danok y todo eso, pero los demás se disolvieron enseguida. Dicen los de Bilbao, los de Vitoria, los de Pamplona. Ahora, lo que se hizo en ese equipo era verdad una explosión nueva, era una ruptura totalmente con el pasado. ¿Y Aranzazu? Aranzazu de mis amores. Mira que te ha dado guerra, ¿eh? Bueno, eso es lo que pasa que la iglesia y los artistas no se pueden... Porque en otras épocas sí que se arreglaban. Sí, sí, pero no se pueden entender porque la iglesia te pide que testimonies con unas figuraciones figurativas lo que es el metafísico. Y así ha terminado el pobre Dios con unas barbas encima de una nube y con cuatro maricas atrás con alas. Esa es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pero por fin pudiste hacer las paces con los frailes. Joder, si vinieron casi de rodillas a casa. Pues no. Es que yo les insultaba y todo. Todavía, todavía. Bueno, ¿por qué hice las paces? Porque me parecía que... porque yo no quería morirme sin pintar a Lanza Azul. 500 metros cuadrados, tú. Un programa. ¿En los ochentos? ¿Qué pasaba? Pues que no entendía nada de arte. Nadie ni de ellos ni poetas. Había dos o tres poetas. Andiaga. Andiaga y otros. Pero no, de arte no entendían. Entonces, vino el abuso del catalán aquel franquista obispo Fontandreu la intervención del Vaticano y todos porque no entendían. Pues coño, respete usted. Respéteme. Cuando otro me habla de un tema que él entiende yo lo que hago es querer aprender. Pero no se me ocurre decir que tal igual. Y nos echaban a patadas a Toice y a mí. Pero a patadas, ¿eh? Y a Aranzazu. Joder. Cuando fuimos a vivir a Irún. Otra de tus características ha sido lo que he dicho en la introducción. Amigo de causas nobles. Dejémoslo ahí. ¿Eso te viene de familia? Bueno, mira, yo cuando era pequeño tenía ocho o diez años antes de escaparme de casa pues nos escapamos. Yo oía a unos señores muy serios y muy mayores que eran mi padre, José Antonio Aguirre, este, el Navarro, Navarro, Irujo. 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 Que venían a casa. Era la minoría vasca venía a la casa y de vez en cuando yo oía unos gritos de dolor casi. O más tarde me enteré que esos gritos es cuando trataban de cómo les negaban sistemáticamente las pretensiones que tenían esta gente sobre los Cádiz, ¿no? ¿Por quiénes nos negaban? Los republicanos. Entonces no existían. Y ahora pues somos muy amigos, ¿de acuerdo? Pero oye, nos negaban nada. Entonces, claro, claro que yo no entendía nada. Pero me acuerdo que José Antonio Aguirre me tenía aquí en la conas, en el caballito, ¿no? Y después cuando me vio 40 años más tarde me dice, joder, esto ahora me podías hacer todo a mí. Entonces, bueno, y mi padre era diputado del PNV en Madrid. Tenía que ir todas las semanas a Madrid. O sea, que entonces era peor que ahora. Ahora se va. Y lo único que ganó es una ulcera de estómago de tamaño natural. Y de ahí te viene. Y desde entonces, claro, oye, ¿yo qué voy a ser? ¿Qué voy a ser comunista? Yo soy nacionalista. De izquierdas. Pero sí, oye, no es algo que me... No, pero quiero decir que no solo ha sido tu compromiso con la, bueno, con tu partido último es con el Cartasuna. Te hemos visto en otras causas a favor de la euskera, yo que sé, creo que a favor de la insumisión, a favor de no sé qué cosas. No, yo todo. Yo todo lo que sea para la cultura vasca todos los regalos. Sí, pero también del Sáhara, de no sé qué. Todos los regalos. Sí, sí, sí. Sí, ahí sí, ahí. Y a ese compromiso, ¿ese compromiso qué es? ¿Desde dónde partes? ¿Desde la persona, del artista, todo a la vez? ¿Va unido, no va? De dónde parte la personalidad, vamos. Yo suelo decir que mi conducta estética es partir de las raíces vascas pero vivir abierto al mundo, pero partiendo sin olvidar que somos vascos. Y así he hecho cosmogónica y cosas de esas, ¿no? La mitología. ¿Qué te queda por hacer? Morirme. ¿Y cómo quieres que te recordemos? Si es que te sobrevivimos. ¿Cómo quieres que te recordemos? Si sois buenos o sois malos, depende. Hombre, me gustaría que me recordaran, no sé, como un artista vasco de cierta talla, nada más. Es que hay ricas con Néstor Benetán. Bueno, dejamos aquí nuestra cháchara, pero estáis invitados a hacer cualquier pregunta, no sé si os ocurre algo, si ha quedado algo sin decir. La condición es que hay que hacerlo a micro, porque se está grabando todo lo que aquí decimos. Seguro que tenéis alguna pregunta. Las mujeres pueden preguntar, son muy preguntonas. Hay un pite whisky aquí. Hola, buenas. Me gustaría que hablara un poco sobre la serie cosmogónica. Hace poco se ha inaugurado en Juntas Generales una muestra y sobre todo que nos explicara por qué la regaló a Euskadi en principio. Lo que he regalado es las grandes a Bilbao. Estas yo las cambié cuando tenía que pagar una deuda bastante importante a... Diputación. ¿Eh? A Diputación. Bueno, sí, a Diputación. Y me enteré de que los artistas podíamos pagar la deuda con esculturas o pinturas. Yo no sabía que era verla. Fui allá y me dijeron sí, 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 usted puede pagar con... Entonces, pagué seis millones de pesetas de entonces y se llevaron 18 figuras así en madera. O sea, salieron ganando. Pero les puse como condición de que estén en un... siempre estén en un lugar público. entonces me dijeron que sí y me engañaron porque cuando se quemaron las dos torres esas o una de las torres que hubo un muerto incluso, ¿no? Entonces descubrió que las esculturas mías estaban en el... en el despacho del director. Muy público. Es más, se quemaron seis de ellas y se han rehecho. El director no sé dónde está, estará por ahí. Y entonces recupere un poco, no la propiedad, recuperé un poco el... Y dije, bueno, vamos a ver un sitio público. Y no sé quién me dijo, ¿ya conoces las cortes de Guipúzcoa? Pues no. Fui allí y me quedé impresionado. ¿Tú has visto? Pues vete a ver. Es una cosa, pues, una vez y media esto, así. Muy, muy, muy. regular. Y allí, pues, bueno, hay unos printos blancos, cada uno tiene su hueso, están todas retocadas, todos. Y entonces, lo que me han agradecido es que yo me haya fijado en ese lugar, porque eso ya queda para ellos. Me parece bien. Es un sitio que políticamente tiene un nivel más... Después está muy bien presentado. después hay mucho movimiento, mucho extranjero que entra y tal. Eso fue todo. las de Bilbao son del museo. Son del museo. No estaría mal quizá recordar, que no estaría mal recordar aquí a los jóvenes por qué se hizo la serie cosmogónica, cómo fue aquello de que no teníamos iconografía propia. Con esa cosa de ese entusiasmo mío, vamos a decir, de lo vasco, pues un día me di cuenta que lo referente a la mitología estaba representada de una manera un poco en algunos cuentos me hago esas figurativas muy malas y todo dije, bueno, vamos a ver toda la mitología porque al fin y al cabo es algo que nuestros antepasados han creído profundamente y esas cosas son de mucho respeto. Entonces, me acerqué a Barandiarán, al padre Barandiarán y él pues estaba a Barandiarán lo que pasa es que para hablar de mitología le fastidiaba porque él era cura. Los curas eran las cosas que no son de la iglesia. Pero tiene que aceptar. Pero y me ayudó, sí. Me ayudó, la lista le hizo él, las características de cada personaje también pues este hombre tuvo que ir a cientos de caseríos diciendo ¿qué hablaba su abuelo de esto? Yo le doy una importancia enorme a Barandiarán que yo tenía la pega que era cula pero si no muy bien todo. Igual hay aquí a un culo disfrazado. Pues ahora se visten de pecadores. Y entonces yo dije una cosa dije bueno si esto merece un tratamiento superior al que tiene que sí merecía pues yo lo que voy a hacer es tratar de hacer de cada personaje una escultura válida. O sea no no como dicen que era tal y no sé qué vamos a hacer aquello no 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 desde el arte moderno había que idealizar vamos a decir y además no humanamente no había que humanizar por el fondo nunca han sido humanos eran ideas eran ideas entonces yo tenía una libertad total únicamente me tenía que atener a las características de cada personaje y bueno pues eso es lo que he hecho una colección de dos metros dos metros cuarenta uno tiene tres metros unos pedazos de roble estupendos unos tallistas buenos y estoy muy contento muy contento porque la mitología pues igual han estado diez siglos o doce siglos nuestros tartarabuelos entonces ¿cómo vas a pensar de otra forma? no se puede pensar de otra forma ahora claro la mitología es como una cosa tan pasada pero no importa no importa si es nuestro si es nuestra la mitología de nuestro país la mitología de nuestro país está impregnada en la historia ya ¿no? en la prehistoria casi así que estoy encantado de haber hecho eso está bien más preguntas ya está ¿no? Ana hola bueno yo primero decirle gracias por por este encuentro me parece que estamos todos aquí muy contentos de verle y antes estaba comentando de que cuando cuando dibuja lo primero que siente es alegría ¿no? la emoción que le entra cuando se enfrenta al blanco con su lápiz es alegría yo creo que aquí estamos todos también alegres y eso que el fondo es negro pero escucharle es una alegría porque se nota realmente la trayectoria y la importancia de su labor como artista en el mundo del arte ¿no? entonces es una alegría es una alegría efectivamente yo lo que he sentido al escuchar su pues seguramente pues estoy haciendo lo que más quiero después de mi mujer eso se ha transmitido yo creo que todo el mundo lo ha notado pero sin embargo yo creo que no sé los demás pero yo creo que aquí en Guipúzcoa nos falla algo y es que si queremos ver esta historia que habéis construido escultores pintores y demás a mí me falta un encuentro visual después me explicas pero no hay algo si, si 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 no sigo ¿no? sigue, si yo creo que a mí me falta ver cosas tenemos bibliografía menos mal pero nos falta un museo y con perdón con el que está ahora pero yo creo que nos falta mucho bagaje para que se pueda ver somos jóvenes yo creo que soy una generación más joven y y me falta poder disfrutar de todo esto que estamos escuchando ahora ¿no? Néstor básicamente dice que en Guipúzcoa no se ha contado todavía o no o las siguientes las siguientes generaciones no han podido recibir todo lo que habéis dado los artistas locales vamos a decir y que aún hoy y se ha referido a un museo sin nombrarlo no se hace esa tarea de transmisión está hablando de transmisión de que la transmisión y el conocimiento de todo lo que habéis hecho no sé no cuaja bueno eso es lo corriente pero tú fíjate cómo vivieron los impresionistas que al fin y al cabo hacían hacían un arte figurativo y precioso ¿no? pues nada Monet decía nos ha traído hoy renoar un poco de un poco de pan para que no reventemos de hambre Monet tú ahora bebite a comprar un Monet Van Gogh ya sabéis cómo acabó pegándose un tiro es una es una condición es una condición triste pero lógica lógica que el artista vaya delante de la sociedad porque la sociedad no crea arte puede puede gustarle y puede implicarse pero el creador va por delante entonces ahí esa separación es forzosa bueno yo quería simplemente decir que creo que justamente tenemos muy buenos valores de artistas en esta en esta tierra aquí Puzcoana y que es lamentable que se cierren museos importantes hace poco se cerró uno muy importante y que parece como que no reaccionamos esta tierra no reacciona a hacer algo bueno yo como pienso que el arte es una necesidad como cualquier otra importante pues creo que tendríamos que hacer yo pienso que falta un lugar donde podamos disfrutar de mucha gente que no la tenemos ahora mismo bueno yo creo que Néstor a pesar de su escepticismo evidentemente está de acuerdo con lo que tú dices que hay que promocionar el conocimiento y el consumo del arte supongo que estarás de acuerdo con eso y que no se hace adecuadamente yo creo que yo le acompañaba a Jorge a pedir dinero para montar una cosa que tenía muy presente un taller de cerámica con Jorge Oteiza y en los años buenos nos decían que no tenían no tenían tiempo para ocuparse de de esas ayudas ni nada nada fuera fuera y los malos no tenían dinero así que jamás tenían dinero para el arte íbamos a fábricas importantes alguna vez creo que alguno dijo que sí casi le echaron no el arte mira te voy a decir la verdad es una bendición es una maravilla pero tiene ese precio de que cuanto más vales más alejado estás de de la comprensión otro día estuve yo de jurado en un premio sobre escultura e ideas por ahí se van todos y entonces le dieron el premio a una mujer que había propuesto echar globos globos en un sitio donde había un río y el río se lo llevaba otro ganó que había visto un tubo donde salía agua y meter más agua para que se inundara en una placita ahí va y dije pues aquí hay esculturas y había una buena yo voté por esa todos por la otra o sea que hoy en día nosotros para muchos artistas estamos retrasados ya hemos vivido ahora es no sé como llaman eso esas intervenciones performance está bien está bien porque todo es arte ¿no? pero que ahora ya de un plumazo digan que lo mío es ya una cosa pasada y que no sé qué pues me cabreo pero no es verdad ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguna pregunta más? si no es así yo quiero aprovechar ¿sí? perdón no, no porque yo iba a cerrar así que tú haz la pregunta tranquilamente buenas tardes bueno yo cuando me impresionó cuando vi una obra suya que es la presa una presa el mural de una presa y me fascinó ese mural que vi ahí en la presa y pensé que no sé cómo se llama sí y pensé me fascinan los murals es una escultura de 60 metros de frente por 24 de alto y 8 de fondo y está hecha sobre la pared escalonada a 50 metros del fondo yo también estoy muy orgulloso de eso porque ahí si salías mal era como un insulto era para matarte pero yo dije bueno voy a hacer una cosa abstracta porque esa escala no se puede hacer una cosa si no haces el valle y los caídos ¿sabes? entonces era abstracta pero acordándome que el nivel de la de la presa pues dependía bastante de la lluvia y del agua que de esa tierra acudía a la presa ¿no? entonces se me ocurrió hacer un dibujo un sistema abstracto pero urbide ya que dije yo en los caminos del agua había una base no física pero sí ideológica o ideal de eso entonces son unos unos unas composiciones que acuden divididas por ¿cómo se llama? esa parte del centro para que salga el agua aliviadero que tiene 15 metros y es la escultura mayor que he hecho de las mejores y las que me pagaron menos traté con un ingeniero yo creo que dijo vamos a ver ¿cuánto gano yo? ¿que hagan una? nada nada pero yo yo encantado yo encantado hubiese hecho de balde pues eso me impresionó muchísimo y teniendo como referencia a eso esa escultura y luego los murales de Lucio Muñoz yo he hecho de menos mucho muralismo en las fachadas de los edificios me parece que le falta que echa en falta el muralismo ¿se acuerda de Lucio Muñoz? y que falta muralismo no se acaban bien los edificios ese es lo que decía al principio un mural no es un cuadro no, está hablando de que no se acaban bien los edificios también que no se acaban bien los edificios que no se que no se trabajan las fachadas que no hay muralismo está un poco ¿no? bueno hay muralismo por muy malo ¿eh? en las medianeras joder pintan cada cosa digamos son enormes o sea no pintan artistas buenos pero el muralismo tiene otras leyes ¿eh? es decir de lo de lo general a lo particular la pintura de caballetes de lo particular a lo general entonces eso te da unas unas líneas dinámicas te produce tienes que sentirlo y y es una es un gran camino el del muralismo porque los mexicanos han pintado mucho pero han pintado como si fuera de caballete Rivera te hacía el retrato de todos los tal y cual a mi el que me gustaba era Orozco Orozco me parecía más importante pero así y todo si Orozco si Orozco sentía el muro hay que sentir el muro ¿eh? es una disciplina o sea yo cuando pinté Aranzazu lo que yo quería es no romper visualmente el plano del muro no hacer un agujero visualmente pero fue imposible porque tú pones el marrón al lado del amarillo y el amarillo siempre va a estar más adelante que el marrón todos todos los los colores claros siempre se adelantan visualmente y los oscuros se quedan en el fondo entonces ya ya es perforado ya no físicamente entonces lo que hice es pintar con pintura con colores planos pero esa cosa que yo creía que iba a conseguir de no perforar visualmente el muro no no es posible tienes que hacer igual pues una gama de grises o una gama de rojos o tal que claro cuando intervienen muchos colores pues es imposible nos hicieron en la guerra coño y ahora presumen de modernos si alguna se ha dicho que no va a hablar mal de ellos así que alguna pregunta más no dicen que están rezando por mí seguramente para que vaya al infierno ellos me dicen otras cosas bueno que se fastidien de momento tenía que creer en el infierno ¿cómo se puede creer en el infierno? ¿cómo se puede creer esto? quemándose un pobre tío sin morirse hay que fastidiarse eso es una invención de un loco bueno pues gracias a todos y sobre todo quería aprovechar para darle las gracias a usted es un placer tenerle aquí ha sido un lujo asistir a esta conversación de verdad que ha sido para nosotros pues una ocasión muy especial y estamos muy contentos de haberle tenido aquí gracias también a Asier por haber llevado esta conversación amistosa a dos bandas y a varias bandas con el público y gracias de nuevo a todos por asistir muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.